Hola Mi nombre es Gilmer O Mr. Mr. Mancha Y este es mi segundo video en este vlog Y el juego de hoy es Mosquito El cual es Un juego que carga también rápido Tiene una buena presentación Un juego divertido Fácil No soy bueno He llegado como hasta el tercer nivel no mas Tiene un sistema de 15 niveles Y jueguenlo listo a jugarlo Lo que tenemos que hacer es esta parte que vemos Acá es la piel de Un humano Lo que tenemos que hacer es tocar con el puntero Cliciar los Mosquitos Para que no nos piquen Aunque el juego comienza a veces despacio Pues no lo subestimen Porque vamos avanzando de nivel Y se va poniendo muy difícil Los zancudos se mueven mas rapido Con mosquitos Y es dificil atraparlos antes de que nos Piquen Acá vamos en el nivel 2 Un juego online que también podemos encontrar en www 4.juegos Flash www.juegos.php Si no pregunta Si no se pregunta www.juegos.php 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 Si no pregunta www.juegos.php Listo este fue nuestro videojuego de hoy Que lo disfruten y hasta luego Tendremos mas videos despues